El presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez presentó la propuesta del Programa de Seguridad Ciudadana 2018-2021 en el Teatro de la Ciudad. El Programa Municipal de Seguridad propone cinco líneas estratégicas, 17 líneas de acción y 41 acciones. Los ejes son la prevención y participación ciudadana, la operatividad, planeación, justicia cívica y atención a víctimas, recursos y tecnología. Durante su intervención realizó un exhorto a diputados federales y senadores a ponerse de acuerdo para lograr la reforma al artículo 19 constitucional y que la aportación de armas y violencia intrafamiliar sean considerados como delitos graves. Ricardo Ortiz también exhortó al gobierno federal para que centre su atención en el estado ante la necesidad de recursos pero también de una estrategia nacional focalizada. Para Notos TV, Sara Garibaldi. Gracias por ver el video.